¿Qué es el foro de la economía internacional? Bueno, como Observatorio de Economía Internacional hemos invitado a un foro, fue organizado por la red colombiana frente a la gran minería, con nuestra colaboración. El foro se llama Minería en Colombia, Locomotora Fuera de Control. Para analizar el papel de la minería en Colombia como sector clave, como sector base de la estrategia actual del Estado colombiano, la estrategia económica es un enfoque crítico, como implica el título, y sobre la transnacionalización del sector y la economía, contamos con cuatro conferencistas, primero Jorge Enrique Robledo, muy conocido a todos, senador de la República, Julio Fierro, ex asesor del Ministerio de Ambiente, Guillermo Rudas, profesor de la Universidad Javeriana, y María Victoria Duque, subdirectora de la revista Razón Pública. Y el intento es dar una profundización a la cuestión de minería, de un enfoque muy interdisciplinario, que es el único enfoque que realmente nos ayuda a entender. Es una estrategia económica, tiene grandes implicaciones ambientales, enormes implicaciones ambientales, un tema de mucha importancia política y geopolítica, ahora que con el nuevo intento de revivir el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, toma de nuevo aún más importancia, porque el Tratado va a tener muchas implicaciones para el sector, es un sector que se basa en gran parte en inversión extranjera, con muy poca regulación doméstica. Y en el contexto en general de la transnacionalización, que incluso ha sido un tema importante en los debates y conflictos recientes alrededor de la universidad, me parece un tema de extrema importancia para el país en este momento. Fundamentalmente el escenario en donde nos encontramos es que buena parte de las locomotoras de desarrollo y crecimiento que se están planteando actualmente están altamente influidas por el tema de la minería y los hidrocarburos y adicionalmente tenemos una expectativa de los impactos que los técnicos analizan que se pueden generar con este tipo de minería y muy particularmente cuando se está hablando de lo que se denomina la minería de cielo abierto, la minería de cielo abierto y especialmente en alta montaña tiene la particularidad de que sus grandes movimientos de tierra, de suelo, implican unos altos riesgos, especialmente cuando se trabajan en áreas abastecedoras de agua de la población. No solo aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo hay una preocupación muy grande sobre este tipo de minería porque se considera que no hay un desarrollo tecnológico claro que permita prevenir y manejar ese tipo de impactos. Pero yo he analizado el tema fundamentalmente desde el punto de vista de la institucionalidad en donde tenemos obviamente unas necesidades de regulación tanto de la actividad minera como de sus impactos ambientales y lo que nos encontramos en Colombia es que la titulación minera que es el punto de entrada a esa actividad está siendo regulada por una entidad con muy poca capacidad técnica para hacerlo. Y por el otro lado tenemos una institucionalidad ambiental que ha sido prácticamente desmontada en los últimos años y nos encontramos acéfalos de una capacidad del Estado de establecer las reglas del juego claras que requiere este tipo de actividades con alto riesgo para la salud humana, para la población y obviamente para los ecosistemas. La minería es la principal apuesta de desarrollo económico de este gobierno. Sin embargo, tiene un marco normativo y un marco institucional que llama la atención de muchos analistas dado la inconveniencia que está generando y el conflicto que está generando en diversos sectores. Voy a concentrar esta intervención en la minería sobre el ambiente y sobre los grupos étnicos. Sobre el ambiente es bueno decir que Colombia es el país más diverso del mundo. Esos indicadores han sido generados por diversas instituciones científicas del orden mundial. En ese país megadiverso es probable que la puesta mineral no sea la adecuada. Es probable que una actividad que es fuertemente impactante ambientalmente cause daños irreversibles y por lo tanto no pueda tener cabida en muchos lugares de Colombia. También parece ser muy inconveniente la puesta minera de minería de metálicos que es altamente contaminante cuando es en yacimientos muy poco concentrados en zonas de abastecimiento de agua potable para colombianos. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? En zonas étnicas están prácticamente obligando a los indígenas a hacer minería. O la hacen ellos o permiten que otros entren. Cuando para los indígenas la definición de territorio pasa mucho por la sacralidad. Cuando es el territorio el que definen los indígenas debería haber unas normas y debería haber una política mucho más adecuada de qué es lo que merece el país como desarrollo. Y el último punto es que no nos va a dejar plata. Los análisis económicos al respecto de la minería demuestran que dado que Colombia no tiene una minería con capital público y que lo único que entran son las regalías. Esas regalías son insuficientes y además cuando se cruza con las exenciones tributarias pues no queda absolutamente nada. Entonces, por nada vamos a sacrificar la salud, vamos a sacrificar la seguridad alimentaria y vamos a sacrificar el futuro, en particular el agua, de millones de colombianos.